Está prohibido fumar, está mal visto beber, está mal hecho tener Relaciones peligrosas, es de mal ver engañar, está muy mal estafar, no está muy bien provocar No vayas nunca a una orgía, todo es peligroso, todo está prohibido Entonces no entiendo, para qué he venido, si se te ocurre tener relaciones amorosas Hazlo con una mujer, que al menos te huela a rosa Es mejor ser picarón, que ser pobre tontarrón Nunca ganarás un Oscar, al menos comete rosca Todo es peligroso, todo está prohibido Entonces no entiendo, para qué he venido Todo está prohibido Todo está prohibido Todo está prohibido Entonces no entiendo, para qué he venido Para qué he venido